Es sorprendente como este teléfono de Xiaomi ha reducido considerablemente el precio en tan poco tiempo Aunque esto suele pasar mucho en los teléfonos de Android Sin embargo se convierte en uno de los teléfonos más potentes y más baratos que deberías comprar O por lo menos deberías tener presente como una opción Por lo que te invito entonces a que te veas este video porque estaremos analizando todas sus características Lo que pueda brindarte en caso de que lo adquieras Además el precio en el que está actualmente Así que deja un gran like que con eso me ayudas muchísimo Empecemos de uno Pues viendo el teléfono del cual vamos a hablar en este video Es un recién lanzado por la marca de Xiaomi El cual es el Poco X6 Pro 5G De más de 1.600.000 pesos colombianos Incluso casi rozándolo en 1.800.000 Hoy en día está a un precio brutalmente bajo Pero más adelante se lo estaré contando Y también en donde lo pueden adquirir El diseño de este equipo es bastante fresco Ha abandonado por completo la línea de diseño de sus antecesores Y que en especial este se ve digamos mucho más atractivo Además que cuenta con certificación IP54 contra salpicaduras Además que la parte de la pantalla podría decirse que tiene un 90% de superficie útil O digamos un poquito menos Una cifra bastante sobresaliente Ya que los bordes van a ser mucho más reducidos simétricamente hablando Y esto le dará pues una mayor apariencia premium Y ya que estamos hablando de la pantalla Pues veamos mucho más detalles Por ejemplo su tecnología es AMOLED con 120 Hz de tasa de refresco Además una resolución de 1.5K Es decir 1220 x 2712 píxels Y esta pantalla puede alcanzar un brillo máximo de 1800 nits Una cifra más que decente para un móvil cuyo precio es sorprendente Eso si creo que es una buena pantalla No es quizás comparable con una de gama alta Pero si te dará una muy buena experiencia visual Y para complementar este apartado multimedia Xiaomi incluye un doble altavoz con tecnología Dolby Almos Y por cierto la pantalla también es compatible con Dolby Vizio Así que se le entera aquí por parte de Xiaomi Eso si no tenemos lamentablemente ya de 3.5 milímetros Y tampoco expansión de memoria de almacenamiento Detalles que cada vez se van quitando de los teléfonos de gama media Ahora bien el rendimiento es quizás el punto más importante El más clave de los teléfonos Porque todos sabemos que poco se caracteriza por entregar móviles Con una alta capacidad de procesamiento Para brindarnos una excelente experiencia gaming Una experiencia gaming absoluta O dentro de lo que cabe Además de que no le envidiará a nada a ningún otro dispositivo Porque este teléfono incluye el procesador MediaTek Dimensity 8300 Ultra El cual está construido en una litografía de 4 nanómetros Así que esto significa que tendremos una mejor eficiencia energética Además de que este procesador es muy pero muy potente Demasiado Con el que podrás mover sin dificultades La mayoría de juegos que tengan una alta exigencia gráfica Al igual que aplicaciones pesadas Así que es apartado sin duda de lo mejor de este equipo Además de que vale la pena recalcar que cada vez poco Intenta darle un mayor equilibrio a sus teléfonos Ya solamente no se está basando en un buen rendimiento Sino que está proporcionando una mejor pantalla Una mejor construcción O una mejor calidad de construcción Mejores cámaras Así que este celular sinceramente han avanzado un poco Con respecto a sus antecesores Así que eso da por sentado que poco O más bien Xiaomi están trabajando bastante fuerte Por ofrecer buenos teléfonos El pack de cámaras está conformado por 3 sensores El principal es de 64 megapíxeles Con apertura focal 1.7 Y estabilización óptica de imagen Podrá sacar buenas fotos Incluso en condiciones poco favorables Podrá sonveletar el tema Pero sin duda el protagonista aquí es el sensor principal Que es el que tiene mejor calidad En cuanto al tema de la autonomía Pues tenemos una batería de 5000 mAh Que va a durar bastante Ofrecerá una excelente autonomía Además de contar con una carga rápida de hasta 27 vatios Así que como ven estamos ante un excelente teléfono Y cuyo precio oigan bien Está en 1.100.000 pesos colombianos Es decir 271 dólares La versión de 8 y 256 GB Este dispositivo lo puedes conseguir En Megatienda Virtual 77 Para los que viven en Colombia Es una página bastante confiable Incluso tienen una tienda física En la ciudad de Bogotá Así que también pueden hacer envío nacional Por si les interesa adquirir este equipo Les estaré dejando el link en la descripción Y también en el comentario fiado Pero digamos si buscas algo mucho más barato Entonces acá te dejo este otro dispositivo El cual también será una excelente opción de compra Que debes tener en cuenta